No hay ninguna violación del cuero presidencial, ni como persecución política. En cambio, bien puede sostenerse que hay un autogolpe si el jefe de gobierno desconoce las decisiones de los otros órganos constitucionales y de los jueces. Columna de Rafael Nieto Loaiz La competencia que le da la Ley 996 de 2005 al CNE para iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiaciones tipuladas ha sido ratificada tanto por el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, y se ha ejercido en el pasado miles de veces, literalmente incluso sobre campañas presidenciales recientes. Cuando el CNE investigó a Santos y a Duque Petro y la izquierda flaudía, y los abogados y periodistas que ahora ponen el grito en el cielo nunca dijeron que había en marcha un golpe blando, o mucho menos un golpe de Estado. Las críticas al CNE se han basado en sostener que supuestamente viola el cuero del presidente y que además vulneraría lo establecido por la Corte IDH, la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de funcionarios públicos democráticamente electos, mediante las sanciones de inhabilitación o destitución. Según la ley, de comprobarse irregularidades en el financiamiento, el CNE solo puede establecer sanciones administrativas, pero no investigan en sanción apenadamente a nadie. Tampoco puede suspender, destituir o inhabilitar al presidente. Así, las competencias del CNE no valen contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, sus competencias y sanciones administrativas son mecanismos de defensa de las elecciones auténticas y de la libre voluntad de los electores. Lo que buscan es que no se burle esa voluntad mediante la trampa. Las competencias del CNE tampoco vulneran el cuero presidencial porque de ninguna manera irrespetan lo establecido en la carta que dice que el presidente de la República no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusaciones de la Cámara de Representantes y cuando un Senado haya declarado que hay lugar a formación de cáncer. Los abogados de Petro ahora sostienen que el CNE ni siquiera puede investigar y sancionar administrativamente al presidente. Por un lado, la ley que está vigente y que el CNE está obligado a aplicar su pena de prevaricar, dice otra cosa. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Por el otro, así lo ha ratificado el Consejo de Estado. Si el CNE establece que se violaron los topes o hubo financiación prohibida, como el candidato presidencial es solidariamente responsable, deberá ser objeto de las sanciones administrativas que se determinen. En relación con lo penal y con el eventual juicio por indignidad, el CNE solo puede remitir a la comisión de acusaciones. Finalmente, algunas críticas se han vestido por el origen político de los magistrados del CNE. Guste o no, es lo que establece la Carta del 91. Ese mismo origen tiene la comisión de acusaciones. ¿No será caso que pretenden que nadie pueda controlar y juzgar a Petro? ¿O que solo lo hagan quienes hacen mayoría del gobierno en dicha comisión? Por cierto, en un régimen excesivamente presidencialista, si alguien necesita que se apliquen plenos y contrapesos para limitar su poder, es precisamente el presidente. Aplicar la Constitución, la ley y la jurisprudencia no puede entenderse jamás en una democracia con un abuso de poder, un golpe rando o un golpe de Estado, ni como persecución política. En cambio, bien puede sostenerse que hay un autogolpe si el jefe de gobierno desconoce las decisiones de los otros órganos constitucionales y de las jueces. ¡Gracias!